Ya me voy, ya me voy, ya me voy a trabajar Yo ya me voy, ya me voy, ya me voy a trabajar Porque en casa ya no tengo nada, nada que tragar Mis zapatos están rotos y también mi pantalón La camisa sin botones que deshacen Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy a trabajar Porque en casa ya no tengo nada, nada que tragar Ya no puedo ver la tele porque me cortaron la luz Si no te hablo por teléfono, dime por qué no hablas tú Yo ya me voy, ya me voy, ya me voy a trabajar Porque en casa ya no tengo nada, nada que tragar Porque en casa ya no tengo No tengo nada más en la mente No tengo nada que recordar Todo acabó de repente que ni tiempo me dio de llorar Corres, corres, corres huyendo Corres, corres de mí Y yo me estoy divirtiendo porque no podrás Alejarte de mí Solo quisiera caminar contigo Solo quisiera volver a comenzar Tanto tiempo perdido No existe nada que no puedas cambiar Tanto tiempo a tu lado Solo te gusta jugar Todo lo roto tirado Todos mis sueños yo voy a realizar No tengo nada más en la mente No tengo nada que recordar Todo acabó de repente que ni tiempo me dio de llorar No tengo nada más en la mente No tengo nada que recordar Todo acabó de repente que ni tiempo me dio de llorar Corres, corres huyendo Corres, corres de mí Y yo me estoy divirtiendo porque no podrás Alejarte de mí Cáquilla de mí Y yo me estoy divirtiendo AcBoas AcBoas Adiós 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 No, no, no Ya me voy, ya me voy Ya me voy a trabajar Yo ya me voy, ya me voy Ya me voy a trabajar Porque en casa ya no tengo Nada, nada que tragar Porque en casa ya no tengo Nada, nada que tragar